El tema que vamos a trabajar es pedímetros. Déjame explicarte. Mira, resulta que ustedes se vuelven millonarios y les venden un terreno que tiene esta forma. Les venden un terreno que tiene esta forma. Miren, miren. Ustedes saben, cuando compran terrenos, hay terrenitos que tienen otras formas. Ya, un ratito, hijito. Después, después, después cantas, papito. Ya, después canta. Ya hemos hablado de ese tema. Ya, mira. Resulta que te han vendido un terreno, pero tiene esta forma. Mira, ve. A ver, vamos a ver. Esa forma tiene. Ve. Ya. Ya. Entonces, para que no te roben, tú tienes que poner paredes en todo el perímetro. Mira, ahí está la palabrita. Tienes que colocar paredes en el perímetro. Claro, las paredes. Entonces, perímetro es todo lo que rodea a la figura. Repito. Claro, perímetro es lo que rodea a la figura. Ese es perímetro. Ya, repito. Perímetro es todo lo que rodea a la figura. Entonces, mira. Esta distancia, dice, tiene 12 metros. Aquí tiene 6 metros. Aquí tiene 1 metro. 5. Aquí sin corriente. 5. Aquí 4 metros. Aquí igualito, sin corriente. Aquí 2 metros y aquí 7 metros. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hallar el perímetro, tendría que sumar todos los metros. Ya. Sumo. 12. ¿Qué más sumo? Más 6. Más 6. Más 1. Más 5. Más 4. Más 5. Más 2. Más 7. Ya. Esa suma es la suma y la respuesta es el perímetro. Vamos a sumar, a ver, ya. 5, 12, 24, 28, 30, 37, 37, 39, 40, 42. Toda la suma tiene 42 metros. Entonces, tú tienes que comprar 42 paredes. 42 paredes. 42 metros de pared van a ser, ¿no? Es la suma, hijita, de toda la... donde se va a poner pared este suadito. Es la suma. Esa es para rodear todo el terreno, para que no entren los ladrones. Entonces, si no, roban todo, ¿no? Ya. Ese es perímetro, hijitos lindos, ¿ya? Entonces... Dicho yo. ¿En serio? Ya. A ver, hijito lindo. Entonces, el perímetro es la suma de todo. Sumamos esto de aquí. 6 más... Aquí está. 3 más... 2... Ahí está, ¿ve? Más... Más... 5... Allá. Más 3. Más... Más... Sin corriente. Más otro 5. Y ahí termina. Más 3. Ok. Puedo sumar haciendo pareja. Dime, dime. Todo es... ¿Se prestamos? ¿Cómo se prestamos? Todo se suma, hijita linda. Acá se suma nomás. Ya. A ver, hijito. 5 más 6. 11. 9. Otachitos. Aquí todo esto suma... A ver, 15. 18. Más 13 gatos. Listo. A ver, 8, 9, 10, 11, 12. Llevo 1. 42. La unidad de medida es centímetros. Esa es la respuesta, hijitos lindos, ¿ya? Suma, suma, hijita. Suma, ve. De repente asuma. Ya. Mire, hijitos lindos. En este caso, el perímetro es como si fuera un hula hula. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Mira, te explico. Claro. Es como que te han vendido un terreno en forma de círculo. Y tú vas a tener que hacer la pared así. Entonces, tu pared va a tener esta forma. ¿Ve? Tu pared va a tener esta forma. ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿y cómo hayas el perímetro? Entonces, para esto. Escucha, escucha, escucha. Escuche. Hay una fórmula. Hay una fórmula. Hay una fórmula, ¿ya? A ver, a ver. Escúchame. 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 La fórmula es así. Perímetro de circunferencia. Así se escribe. Es igual a dos veces el radio multiplicado por el valor de pi. Ahora sí, profesor, estoy en problemas. Ya. Te explico, te explico. El radio es esta distancia. El radio será siete. Y siempre, siempre, este valor de pi siempre va en la respuesta. Eso no se hace nada. Entonces, ¿cómo se resuelve? Esto es súper mega archifácil. Mira, mira, te explico. Bueno, el perímetro de circunferencia será dos multiplicado por el radio. ¿Cuánto es el radio? Siete. Y al costadito va pi. Entonces, la respuesta va a ser así. Catorce pi. Esa es la respuesta. También. Porque esa es la fórmula, hijita linda. Esta es la fórmula. Entonces, eso se resuelve con una fórmula. ¿Ya? Tranquilo, hijita. Ese es una fórmula. Le aumentamos pi nada más. ¿Ya? Ese pi es una constante. Es un valor que siempre va en el perímetro de un círculo. A ver, hijita. Ya, ya, ya. Miren. Aquí se encuentra contando los cuadraditos. Alison, atiende, princesa. Mira. En lo que estoy pintando, ¿cuántos cuadraditos hay? Tres. Así de fácil. En lo que estoy pintando, dos. Mira, a ver. Aquí. Tres. Aquí. Tres. Uno. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Cuatro. Ve, así se cuenta, ¿ve? Porque acá. Cuenta, pijita. ¿Cuántos hay acá? Tres. Cuenta, pijita. Cuenta, pijita. ¿Cuántos hay? Uno, pijay. ¿Cuántos hay acá? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántos hay acá? Uno. Aquí hay cuatro. Aquí hay uno. Acá hay cinco. Y ya. El perímetro será la suma, pues, ¿no? Tres. Más dos. Más tres. Más uno. Claro. Más cuatro. Más dos. Aquí solamente se suma más cuatro, más dos, más siete. Ah, me va a faltar espacio acá. Más uno, más cuatro. Guau. Más uno. Más cinco. Guau. 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 Dime. Ya. Para hacerlo más cuatro, yo te sumo, mira. Tres, 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 dos, dos. Tres, cuatro, 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 seis. Y siete más cinco, doce. Te faltaba. Muy bien. Yo le sumé a esto y me salto. Muy bien. Tú sí, ya. Ay, no, maijita, no llores. No. A ver, toda esta suma, a ver cuánto me sale. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis me sale toda esa suma. Más. Más, a ver, todo esto, cuánto me sale, ¿ah? Sí te digo. Cuatro, cinco, seis, más siete, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Achá. Más. Cinco, nueve, diez, once. Achá. Ah, ahora sumando esto, ¿estás seguro, papito? Diecinueve, veinte, treinta. Cuarenta. Cuarenta y seis me sale, hijito. A ver. Cuarenta y seis me sale. A ver, vamos a verificar, ¿ah? Vamos a verificar, ¿ah? Ok, ratito, hijito. Te dice, allá el perímetro, ojo. Perímetro, hemos dicho que es el borde, lo que rodea. Entonces, voy a pintar lo que rodea mejor, para que no te equivoques, ¿ya? Porque alguno se equivoca. Mira, lo que rodea es esto. Mira, lo que estoy pintando, ¿ah? Lo que rodea es esto. Lo que estoy pintando. Entonces, lo que estoy pintando, ese es el perímetro. Eso es el perímetro, lo que estoy pintando. Más no lo que está adentro, ¿ah? Ten cuidado, ¿ah? No te vayas a equivocar. Después te va a perseguir la chancla voladora, vas a estar llorando. A ver. A ver, hijito. ¿Quién me dice cuánto vale esta distancia? Claro. ¿Quién me dice cuánto vale esta distancia? No. Catorce. No. Dieciséis. A ver. ¿Quién me dice cómo he encontrado? Porque siete más cuatro. Claro. He sumado estos dos, pues, ¿eh? Y que eso me ha dado dieciséis. Seis. Entonces, el perímetro será la suma de siete. Más tres. Más nueve. Más tres. Más siete. Más algo chistoso. Más dieciséis. Haz algo chistoso. Ya. Aquí. Esta suma es diecinueve. Esta suma es veintiséis. Ya. Más algo. A ver ahí. Nueve más seis. No. Treinta y cinco. ¿Sí o no? No. Sí. 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 A ver. Nueve más seis. Quince. Llevo uno, dos, tres, cuatro. Cuarenta y cinco centímetros. La respuesta. Después, papito, vamos a avanzar, hijito lindo, precioso. Ya. Un gato me ha pedido. Un gato. Ah, un rato. Un gato. ¿Por qué me vas a pegar, hijita? Yo estoy feliz acá. Porque quiero. Así porque quiere me vas a pegar. Sí. Muy bien. A ver, hijito lindo, precioso. Bien. ¿Por cuál? También, también. Ya. A ver, hijitos. Ey. Dice que la figura es un cuadrado. Si es cuadrado, todos sus lados son iguales. O sea, que este también vale. Cinco. Cinco. Este también vale. Cinco. Y cinco. Ya. Entonces. Porque el tres se suman. Claro. Se suman. Ya. Ahora, ahora. Un ratito, un ratito. Ahora escucha, mijito. Aquí hay dos respuestas. Uno es perímetro. El otro está pidiendo también área. Área. Ya. Ahora escúchame. El área. Aquí lo voy a hacer. El área de un cuadrado. se encuentra multiplicando estos dos. Repito. El arno. ¿Cómo que? Entonces será cinco por cinco será veinticinco. No, por. Se multiplica, papá. Y el área se le coloca siempre acá un número dos. Centímetros cuadrados. ¿Ya? Esa es la respuesta de área. Está pidiendo área. Ahora. Cuando tú construyes tu casa. Construyes en el borde o en el área. En el borde. No, corres. En el área. Área es todo lo que está adentro. Si no, tu casa sería un ladrío. Ahí nomás. En la pared. Al borde. Déjame. Compar. Ya. Claro. Por eso el área es metros cuadrados. Ya. Un gatito. Ya, ya. Copia, copia. Sí. Ya. A ver, a ver, a ver. Un ratito. Toma tu aguita, tesoro. Ya. Un favor, hijito. Te voy a explicar la diferencia entre área y perímetro. Ya, escúchame. Por ejemplo. A ver, a ver, a ver, papá. Lo que voy a pintar de rosadito es el área. Área. Mira, mira. Lo que estoy pintando de rosadito es el área. Mira, mira, mira. O sea, todo lo que está adentro. Claro. Entonces, profesor. Esto que he pintado es área. Área. Eso me pide allá. Perímetro. Entonces, mira. Mira, 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 mira. Esto que estoy pintando es el perímetro. Ya, ahí está. Entonces, no está pidiendo el perímetro. ¿Qué está pidiendo? El área. O sea, que lo que está de rosado. Esto vamos allá. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Para eso hay una fórmula. Ya. Ya. Oh, no sea chistoso. Ya. Hay una fórmula. A ver, atiendan. ¿Cuál es la fórmula? Un ratito, hijito. Un ratito. Ya. La fórmula es así. Mira. Área de un triángulo. Así se escribe. Es base por altura entre dos. Esa es la fórmula. Esto les enseñó la misma. Esa es. Ya. No llores, hijo. ¿Qué pasa? La base es el número que está aquí. Que es veintitrés. Y la altura es el número que está aquí. Dos. Entonces, reemplazamos en la fórmula. Área del triángulo sería. Muy bien, papito. Veintitrés por doce. Entre. Dos. 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 Muy bien. Ahora. Antes de multiplicar, para mí es más fácil y quiero que aprendan. Yo puedo simplificar. Mira. Mitad de doce. Seis. Mitad de dos. Dos. Uno. Cuatro. Mitad estoy sacando. Me van a hacer llorar. Ya. Claro. Claro. Entonces, aquí te va a quedar. Área del triángulo. Veintitrés por seis. Sobre uno. El uno de abajito, ¿sabes qué? Se hace fantasmita. Y te va a quedar solamente veintitrés por seis. Veintitrés por seis. Veintitrés por seis. Entonces, vamos a multiplicar veintitrés por seis. Aquí arriba. Veintitrés por seis. Tres por seis, dieciocho. Llevo uno. Dos por seis, doce. Más uno, trece. Ya. La respuesta es ciento treinta y ocho centímetros cuadrados. Esa es la respuesta. Cúbico es con tres, hijito. Lindo. Ya. Ese sigue. Muy bien, papito. Muy bien. Gracias, gracias, hijito. Uno nomás. Uno nomás. Dos también. Ya. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Claro. A ver. El área en un rectángulo es fácil. Mira. Así se escribe. El área en un rectángulo es la multiplicación de ocho por quince. Tú multiplicas esos dos y ya encuentras la respuesta. A ver, aquí lo voy a hacer. Quince por ocho. Cinco por ocho. Cuarenta y veinte. Ya. Llevo cuatro. Ciento veinte. Tú sí sabes. La respuesta es ciento veinte centímetros cuadrados. No, papito. Por, pe, por. No, papito. Así nomás se encuentra. Multiplica dos lados y ya está, hijito lindo. Mira. A ver, hijito lindo, precioso. Ey. Para hallar el área de un círculo hay también una fórmula. Mira, mira. Acá te voy a ditar la fórmula. El área de un círculo, así se escribe. Es el radio multiplicado. A ver, latito, 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 latito. Te voy a explicar. Un ratito, papá. El radio elevado al cuadrado multiplicado por pi. Así es, ¿ya? ¿Cómo es eso, profesor? Mira, mira. Te voy a explicar. Te voy a explicar cómo. Explica el teacher. Este dieciocho multiplicas por el mismo dieciocho. Así, ¿ve? ¿Estamos bien? Ah, no, perdón, perdón, perdón. Yo necesito el radio. El radio es la mitad de dieciocho. La mitad. Nueve. Nueve es la mitad. Ese es el radio. La palabra, la palabra. Ya. Ahora, aquí vas a multiplicar nueve por nueve. ochenta y uno. Ochenta y uno pi. Esa es la respuesta. Así de fácil. Ah, no sea chiquita, amiguita. De casas. Sí, papito. Vamos.